Lo que nosotros vamos a luchar es por nuestra reivindicación. En el tema político ya pues, cualquiera somos libres, vamos a tomar la decisión, cuando llega el momento vamos a tomar la decisión con quién vamos a ir, o sea, somos libres. Ahorita lo que nos interesa a nosotros es nuestra reivindicación, nuestros derechos que no se están respetando, nuestros congresos que no se han respetado, y la falta de, o sea, por la sube de los alimentos que está ahorita afectando a la gente más humilde. Al diputado, al senador, al alcalde que sale a hablar que de ganas están bloqueando, están perjudicando a la gente, no, a ellos no los afecta porque ellos se suben, ya volvían a los kilos de arroz y no, entonces nosotros se vamos a sumar a la marcha como federación de campesinos, y de ahí las determinaciones que vayan a tomar allá vamos a venir y vamos a sacar otro incentivo. Ojalá pues que el gobierno ha dicho el domingo, no, que lo espera a don Evo, gente a frente, pero ojalá que los reciba, y que lo escuche a don Evo Morales, al pacto de unidad, el pliego que están solicitando, entonces listo, nos veníamos todos tranquilos a la casa, lo que nosotros queremos es que nos devuelvan nuestras sedes sindicales, que no solamente tarijas, son cinco departamentos que están las sedes sindicales tomadas por policías, están buscadas por policías, entonces no puede ser, nunca se ha visto en eso, en esta coyuntura que ha habido antes, no se ha visto, ahora se está viendo, entonces estamos viviendo pues en una dictadura sindical. Ya hay compañeros que se han ido de manera voluntaria, se han ido a la marcha, evidentemente nosotros nos vamos a sumar, estamos respaldando, evidentemente el transcurso de estos días nos vamos a sumar, porque yo creo que el gobierno, él se ha buscado, ha empezado a quitar las sedes a una federación y a otra federación, estos dirigentes que están en la federación no representan a nadie, no son elegidos por nadie, entonces yo creo que esta marcha es más que todo para decir pues que el gobierno no se entremeta, no se entremeta a las organizaciones, nosotros hemos venido en diferentes oportunidades con las actas y ustedes son testigos que ellos pues no tienen ni un 10% de participación cuando han hecho su elección, que han hecho con puro funcionario, a diferencia de nosotros pues han sido las propias centrales que han sacado la convocatoria y han participado más del 50% de acuerdo a nuestro estatuto, entre los legales somos nosotros, los truchos son ellos, porque ellos se han autonombrado, no tienen ninguna legitimidad ni ninguna legalidad.